En este momento inicia su recorrido el Expreso Esperanza, para que conozcamos los caminos de la reconciliación, la solitariedad, la confianza y la superación. Buen día amigos y amigas de las Radios Comunitarias de Colombia. Las radios que se escuchan en los cuatro llanos colombianos, Meta, Casanare, Arauca y Bichada. Las radios que acompañan las faenas de pescadores y campesinos de nuestros dos mares, el Caribe y el Pacífico. Una radio que en 20 años de trabajo ha tenido el orgullo de sonar con los acentos más ricos y las ideas más variadas. Colombia está hoy unida por sus radios para trabajar por la causa más importante que permitirá sanar nuestras heridas, las víctimas. Arranca nuevamente este viaje gracias al convenio entre la Unidad para las Víctimas y la Radio Comunitaria. Hoy el Expreso Esperanza se detiene para escuchar las voces de las mujeres de Málaga, Santander. Unas mujeres que tejen con artes, prendas, pero también sueños. Iremos por el mar en el largo viaje de una mujer de Urabá, Silvia, y su padre, huyendo de la muerte de la que no pudieron escapar sus hermanos. O tal vez sí, pues aún hay uno desaparecido. Sí, esa es la pregunta que angustia y duele a las víctimas de desaparición forzada en Colombia. Estaremos en Cibaté, en las oficinas de gobierno, en Palmira, en el departamento del Magdalena. Noticias que debemos conocer y solo las conocemos por nuestras radios comunitarias. Estas son nuestras noticias. En Cibaté, Cundinamarca, culminó la caracterización de las víctimas que habitan en el municipio. Se fortalecerá representantes de mesas de participación de la Unidad de las Víctimas en Magdalena. Se abre exposición de dibujos que representan la ilusión del postconflicto. En Palmira, las mujeres plantean pacto ético por la paz. Las cooperativas colombianas aportan más de setecientos veinticinco mil millones de pesos a la educación. En Cibaté, Cundinamarca, culminó la caracterización de las víctimas que habitan en el municipio. Durante toda la semana en el Coliseo de los Deportes Cibua se llevó a cabo la caracterización de las personas víctimas del conflicto armado. Se trata de un cuestionario que deben aplicar en todos los municipios de Colombia para garantizar el goce efectivo de derechos y la determinación de los núcleos familiares que se encuentren en el territorio. El primer paso fue la explicación detallada de los objetivos de la caracterización a fin de responder a las dudas expresadas por la población víctima del conflicto armado. De esta manera, se establecieron los beneficios que traería la aplicación de este instrumento para mejorar su condición de vida. Esta caracterización también ayuda al municipio a conocer la cantidad de personas víctimas del conflicto que habitan en Cibaté, tanto en el sector rural como en la zona urbana. Antes del mes de diciembre, se entregarán los resultados de esta caracterización y se conocerán todos los pormenores. Se fortalecerán representantes de mesas de participación de la unidad de las víctimas en Magdalena. En el departamento de Magdalena se fortalecen 14 mesas de participación efectiva de las víctimas. El propósito es formular planes para programas de vivienda y restitución de tierras. Hasta el 16 de octubre de este año, 305 miembros de las 14 mesas de participación efectiva de víctimas del departamento del Magdalena recibirán capacitación para mejorar la gestión de la unidad para las víctimas en esta zona del país. A través de una serie de talleres dictados por personas de la unidad de víctimas y la Defensoría del Pueblo Regional, se espera que los funcionarios de las mesas de participación incidan en la formulación de planes de trabajo en asuntos de interés para la población del departamento, como lo son los programas de vivienda y la restitución de tierras. Temas que se espera sean todos tenidos en cuenta en los planes de acción territorial para el año 2016. Se abre exposición de dibujos que representan la ilusión del posconflicto. Pintar y sentir frente al otro es la idea que reunió a 130 excombatientes de distintos grupos armados ilegales. Ellos hicieron dibujos en el posconflicto. Es el nombre que recibe la exposición que presenta la Agencia Colombiana para la Reintegración y el Banco de la República de Bogotá en el marco del proyecto La Paz se toma la Palabra. La exposición es el resultado del encuentro sostenido en 2013 por 12 artistas y 130 excombatientes de 12 ciudades del país, quienes compartieron sus experiencias y pareceres frente al conflicto armado del país. Desde el 20 de agosto y hasta el 12 de octubre, los asistentes apreciarán los 60 dibujos hechos por personas en proceso de reintegración, los cuales reflejan cómo la paz y la memoria pueden ser imaginadas y representadas desde la imagen. En Palmira, las mujeres plantean pacto ético por la paz. El colectivo de pensamiento y acción, mujeres, paz y seguridad, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, viene trabajando de la mano con la Agencia Colombiana para la Reintegración en el Pacto Ético por la Paz, una iniciativa que muestra el aporte de las mujeres a la construcción de paz. A través de diálogos y otras actividades, el colectivo plantea diferentes alternativas para visibilizar las opiniones de las mujeres colombianas frente a las negociaciones que se adelantan en La Habana. Cabe resaltar que mujeres desmovilizadas también son vinculadas a este proceso que trabaja, entre otros temas, la formación en valores en aras de la resolución pacífica de conflictos. Las cooperativas colombianas aportan más de 725 mil millones de pesos a la educación. Nos informa HSB Noticias que la Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOP, informó que en la última década las 4.088 cooperativas del país han destinado aproximadamente 725 mil millones de pesos para los programas de educación básica, media y superior, de los que se han beneficiado cerca de un millón y medio de estudiantes anuales. CONFECOP manifestó que debido al Decreto 28.80 de 2004 y su característica de tributación especial, las cooperativas destinan un 20% de sus excedentes anuales en inversión a programas de educación formal del Gobierno Nacional. Parte de estos recursos, 475 mil millones, van dirigidos a programas de educación básica, media y superior. Otros 25 mil millones se invierten para hacer gastos de alimentación, vestuario y útiles escolares, transporte, construcción y reparación de aula, entre otros. Otros 250 mil millones se destinan al acuerdo que tiene el sector cooperativo con ICTEX y su colaboración en la educación bajo el marco del programa Solidarios con la Educación, un beneficio para todos, que busca aumentar la cobertura educativa en educación. Pronto las cooperativas de Colombia invertirán un millón de millones en la educación. Así está cambiando Colombia. Sí, hay noticias que nos llegan de todo el país y que este espacio no alcanzaría para reseñarlas. Pero sí alcanza para decirles que no dejaremos a ningún sector social por fuera del Expreso Esperanza. Poco a poco, el país y el mundo, por nuestras páginas y nuestras redes sociales, debe saber que Colombia está camino no solo al fin del conflicto, sino a la consolidación de la paz. Un saludo muy, pero muy cariñoso, a los amigos y amigas de los Montes de María, en donde no solo las radios comunitarias, sino también los altoparlantes de las organizaciones campesinas, reproducen y amplifican el Expreso Esperanza. Amplifican y se extienden por las sabanas y llanuras del oriente colombiano, en donde se defiende el agua de Tauramena y los chihuiros de Paz de Ariporo. Sí, por nuestros llanos avanza el Expreso Esperanza. Este es el reporte del presidente de la red de Casanare, Gustavo Pérez. Un saludo especial a todos los radialistas comunitarios en todo Colombia, que a esta hora viajan en el Expreso Esperanza, herramienta que nos permite construir procesos de reconciliación en cada uno de los rincones de nuestra hermosa patria. Casanare en Red está conformado por una raza de llaneros valientes, aguerridos y laboriosos, convencidos del cambio que se le está dando a la radio comunitaria en nuestro departamento y en nuestro país. Hacen parte de este proceso la emisora Achacuas Estéreo del municipio de Chámeza, 100.2 en FM. Caporal Estéreo del municipio de Paz de Ariporo, 88.7 en FM. Ecos de Orocué del municipio de Orocué, 107.7 en FM. La frecuencia del municipio de Tauramena, 107.7 en FM. Palenque Estéreo del municipio de San Luis de Palenque, 96.7 en FM. Ondas de Lupía del municipio de Villanueva, 88.7 en FM. Sabana Estéreo del municipio de Sabana Larga, 96.7 en FM. Trinidad Estéreo del municipio de Trinidad, 88.7 en FM. Manantial Estéreo de la capital Yopal, 107.7 en FM. Para nosotros es un orgullo pertenecer a Cipaz y difundir a través de Expreso Esperanza mensajes que contribuyen a la paz de Colombia. Para mí, Gustavo Pérez como presidente de la red de emisoras comunitarias de Casanare, Casanare en Rey, reciban un fraternal abrazo. Continuemos unidos construyendo tejido social con nuestra radio comunitaria. Ay, Casanare, tierra mía, hoy te canto de contento, al saber que te ha formado bonito. Ese país del que nos suelen hablar los medios comerciales está en el norte, donde los Montes de María refrescan la llanura del Caribe, y en el sur, donde el nudo de los pastos se precipita con todas sus aguas hacia el Océano Pacífico. Es que esta semana el mundo está unido en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Está también en Urabá, a donde nos lleva el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas, que preparó esta crónica. Estos son los paisajes que vemos con el corazón. Las crónicas del Expreso Esperanza. Bueno, mi nombre es Silvia Ortiz, nací en Turbo, Antioquia. Allá tenía mi familia, mi papá, una familia muy grande, 10 hermanos. Soy la última, la bebé de 10 hermanos. Mi papá llegó a la casa y en el día empezó a vender los caballos. Teníamos una casa en Turbo y la finca estaba en Bajirá. Empezó a vender lo que más pudo en un día, lo que él pudo recoger. Y después fuimos a Turbo y nos subimos todos en un barco. Y fueron muy pocas las cosas, porque él regaló todo. Y viajamos mucho tiempo por barco, no me acuerdo, pero fueron días. Días donde solamente veíamos el cielo y el mar. Silvia hace parte de los miles de colombianos que buscan a sus seres queridos. Según el Registro Único, actualmente existen 156.046 víctimas de desaparición forzada. Es como si los habitantes de Amazonas, Guainía y Guaviare desaparecieran del mapa. Cuando nosotros llegamos a Cartagena, mis hermanos mayores no se vinieron con nosotros. Mis hermanos mayores se quedaron en Turbo y ya no existen. Mis hermanos se quedaron allá. No entiendo por qué no se vinieron con nosotros. Si ya estábamos siendo atropellados. ¿Dónde están? Uno todavía no sé. Está desaparecido. El otro, si ellos lo mataron. En medio de este dolor, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, ha reconocido a 5.459 víctimas de desaparición forzada, con una inversión superior a los 6.818 millones de pesos. Es importante porque es como saber que está ahí, que tengo a mi familiar para llevarle flores, que tengo un sitio para yo llevarle las flores. ¿Por qué es importante? Porque es peor no saber nada. Cifra que, si bien no rezarse el dolor de perder a un ser querido, sí contribuye al proceso de reparación de estas víctimas. Y por eso, cuando yo conozco de la Unidad, yo veo puertas, veo esperanza. No todo se acabó. Y ahí se abre como una luz para mí, como un camino, de que venían cosas buenas. La Unidad, a través de sus programas, lleva esperanza y acompaña a personas como Silvia, que han perdido a sus seres queridos en medio del conflicto armado. Yo estoy haciendo un tecnólogo en gestión de mercados en el SENA, en la 52 con Caracas. Estoy en mi último semestre. A pesar de tanto sufrimiento, de tanto golpe, he madurado y veo un mundo de oportunidades para mí. Veo un mundo. Y yo no me quería quedar sentada ni llorando. Bien, gracias a los colegas de la Unidad para las Víctimas que comparten esta crónica con toda Colombia a través de las radios comunitarias. Colombia quiere dejar atrás este y todas las violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, estamos con las víctimas del conflicto armado, pero también con las víctimas de la persecución en Venezuela. Desde las radios comunitarias, nuestra voz de aliento a los hermanos y hermanas que un día sufrieron en Colombia el desamparo y que hoy sufren en Venezuela la humillación y la pérdida de sus casas y sus cosas. Allí, muy cerca de la frontera, en Santander, hay un grupo de mujeres que un día sufrieron los rigores del conflicto y ahora están reconstruyendo, más bien tejiendo su vida y tejiendo prendas en un arte que es ancestral. La historia de Málaga, como la de todo Santander, está llena de batalla, guerras, guerrillas y levantamientos. Claro, también víctimas. Desde los comuneros en 1879 hasta los liberales que a mediados del siglo XIX se resistieron a las imposiciones de los terratenientes. Por supuesto, los santandereanos fueron claves en la Guerra de los Mil Días en donde se recuerda la gran derrota de los liberales en palo negro. Han sido tierras fértiles y gentes humildes que han resistido a las imposiciones y las injusticias. Así, Santander ha sido territorio en la guerra de guerrillas que se inició a mediados del siglo XX. En esta última guerra se han declarado víctimas 236.040 personas. Esperemos que esa sea la última cifra. Como el conductor en la carretera Y ahora dedicamos unos minutos para charlar con nuestros pasajeros del Expreso Esperanza. Este es nuestro reportaje. El Expreso Esperanza llega hoy a las bravas tierras de Santander, a la provincia de García Rovira. Allí, entre los municipios de Carcací, Concepción, Capitanejo y Málaga, transcurre la vida de una mujer de 65 años que ha encontrado en la artesanía una forma de sanar sus heridas y ayudar a los demás a superar los dolores que dejaron los actores armados en esta parte del territorio santandereano. Mi nombre es Aida Gutiérrez Macías. Me convertí en una artesana, en una mujer emprendedora, instructora para todas las víctimas, para fortalecernos, que no solo el dolor nos puede llegar a que ya no podamos salir adelante. Doña Zaira es tejedora y de sus manos brotan hermosas ruanas, bolsos, bufandas y otros productos que alegran y resguardan del frío a una clientela que ya trasciende las fronteras de la provincia. Con una pequeña empresa que formó llamada Arte Málaga, Doña Zaira revive el tradicional oficio del tejido en lana de oveja y le da otra oportunidad al telar tradicional. Además de ser una artesana y emprendedora, la señora Zaira Gutiérrez tiene vocación educadora. Dedica su tiempo entonces a formar a otras personas en este oficio, en el que muchos hilos rotos por la violencia se trenzan y le dan forma al tejido de esperanza de una vida mejor. Un grupo de mujeres que yo capacité, hacemos tejidos, me atrevería a decir, ya de una calidad excelentísima, le dimos el valor a la lana de ovejo, desde las mujeres del campo que hacen el proceso de esquilarlo, lavarlo y ya traerlo hilado, a donde ya viene a las manos tejedoras, productoras que ya estamos haciendo esta labor. A Doña Zaira Gutiérrez la violencia le arrebató todo, su tierra, su casa y su tranquilidad. Como desplazada, tuvo que abrirse camino en Málaga para sacar ventaja de lo poco que le quedaba, su dignidad y su esperanza. Muy consciente del arduo camino que toma recuperarse y de la necesidad de organizarse para lograrlo, impulsa la asociación Trenzando Sueños en Telares, conformada por 28 personas, mujeres y hombres víctimas del desplazamiento, que han llegado a Málaga de otros municipios de la provincia, como Capitanejo, El Cerrito, Los Llanos y también del norte de Santander. ¿Cuál es nuestra meta ahorita en la asociación Trenzando Sueños? ¿Qué hace? En octubre, más exactamente, el 26, nos constituimos ya legalmente, somos una asociación con documentos al día, libros registrados, luchando en mis idas, venidas a Bogotá, a Bucaramanga, por encontrar la realidad de la capacitación y demostrarnos que si somos organizados, que si hacemos las cosas de la mejor manera. Nosotros, las víctimas, sí estamos amparados, pero nos toca organizarnos bien, nos toca hacer el seguimiento, aprender a dónde están las cosas, para así poder reclamar nuestros derechos. La asociación Trenzando Sueños en Telares no es sólo una iniciativa organizativa o un proyecto económico para generar mejores ingresos a sus miembros. Es también una forma de reparación de un tejido social roto que, como su nombre lo indica, acude a las fibras profundas de la gente y las entrelaza, dando forma a nuevas propuestas que avivan la fortaleza de sus integrantes. Es la parte que fortalece. Cuando uno se siente que lo ha perdido todo, sus seres queridos, ha tenido una situación dificilísima, el tejido es, como la palabra lo dice, el tejido que toma de uno su tiempo, la mente y lo fortalece porque económicamente no serán grandes entradas, pero sí se recibe. Eso ayuda a que una persona víctima empiece a tener nuevamente esa fortaleza de entendimiento, de ilusión, para poder crear su propia empresa en los tejidos. Son muchos los sueños que tienen en mente los integrantes de esta asociación de artesanos y artesanas tejedoras, pero también muchas las certezas de que las cosas se están logrando y que pronto se verán los resultados de este esfuerzo de un grupo de víctimas en Santander, liderado por Doña Zaira Gutiérrez Macías, quien no duda en afirmar que el futuro se muestra muy promisorio. Entrenzando Sueños en Telares saldrán muchas y por qué no decir una a tres o más empresas bien organizadas según la investigación y todo lo que estamos haciendo para formar nuestros propios negocios, capacitándonos, vamos en ese proceso para salir adelante. Voces de mujer que nos traen no la ilusión, sino la certeza, pues están haciendo una nueva vida. Bueno, dejamos atrás a las mujeres de Málaga que disfruten de las deliciosas aguas del Purnio y de la paz. Sigamos hablando de paz, pues hoy está con nosotros Monseñor Darío Echeverry de la Comisión de Reconciliación de la Iglesia Católica. Nuestro colega y presidente de la red de radios de Girardot conversó con Monseñor Darío justo antes de su viaje a Cuba, en donde acompañará no solo la mesa de negociación, sino el arribo del Papa Francisco a la isla. Esas son las entrevistas del Expreso Esperanza. Padre Darío Echeverry, secretario de la Comisión de Conciliación Nacional, bienvenido al Expreso Esperanza. Amigos y audiencia querida de Ruta, la Expreso Esperanza, un saludo cordial para ustedes. Quiero unirme a la motivación de este programa, y es que en el horizonte y aquello que podemos llevar nosotros desde nuestra fe, sea un horizonte de esperanza. Esperanza para todo el pueblo colombiano, pero esperanza también, y muy especialmente, para aquellos que han sido víctimas, que han sufrido las consecuencias de esta confrontación social y armada que vivimos los colombianos. Padre Darío, pues aprovecho la oportunidad, por supuesto, para hacer posible que pues en muchos momentos podamos tenerlo aquí en Expreso Esperanza, hablando de todo este proceso que se vive en la mesa de negociación en La Habana, pero también en los contextos nuestros colombianos. Yo quisiera preguntarle, la Iglesia en estos momentos ¿qué hace en La Habana? Lo vimos hace muy pocos días por televisión y por los grandes medios aparecer, pero digamos, acompañan, es un diálogo más directo. Me gustaría que la Iglesia, por supuesto, en esa presencia nos dijera pues cuál es su papel, más o menos, a grosso modo. Qué bueno tener muchas oportunidades, Padre, y qué bueno poder encontrarnos con ustedes, amigos, audiencia querida de Expreso Esperanza para compartirles, por ejemplo, lo que vivimos en La Habana acompañando las cinco delegaciones de víctimas representativas de, para ustedes esa palabrita puede ser compleja, ¿qué quiere decir o cuál es la diferencia entre representantes de o representativas de? Ellos no lo representaban a ustedes, no, pero sí podían ser representativos del universo de violaciones de derechos humanos que ha habido en Colombia. Entonces, por ejemplo, las víctimas que acompañaron, las víctimas de las minas antipersona, no eran representantes de los que han sufrido la violación de sus derechos humanos por las minas antipersona, sino que eran representativos de ese tipo de violencia, de violación de los derechos humanos. En fin, quisiera tener la oportunidad de compartir la experiencia vivida como iglesia, liderando el proceso, presidiendo el encuentro, el cara a cara de las víctimas con la mesa de negociación. Pero quisiera también contarles esa pregunta que el Padre hace en este momento, ¿qué está haciendo la iglesia? Porque no tiene el protagonismo que podrían tener algunos medios que han sido financiados por el gobierno con grandes cantidades de dinero. No, no, no. Es porque la iglesia es la iglesia y porque la opción central de la iglesia son las víctimas. Por eso, estamos acompañando y haciendo que las víctimas sean reconocidas como el eje central de la negociación. Eso es muy importante. Quisieran saber ustedes qué hizo Monseñor Castro y le acompañamos Monseñor Nel Beltrán y lo pude acompañar yo también a ese encuentro con las FARC. Sí, hablamos de tres cosas. El primer asunto fue muy importante y es el tema de la negociación, cómo está, qué dificultades tiene. El segundo tema es cómo las FARC miran a la iglesia. Es muy importante. Y el tercero es y cómo la iglesia es voz de una mayoría en el país que desconfía de la negociación. Y entonces llevamos el dolor de la gente, por ejemplo, por decir así, el comunicado de los obispos del Pacífico y todo el dolor de la gente que sigue padeciendo las inclemencias del conflicto armado a pesar de la negociación que avanza en Cuba. El dolor de la gente en Nariño, el dolor de la gente en el Putumayo, el dolor de la gente en el Guaviare, el dolor de la gente en el Meta, en Arauca, en Norte de Santander. Eso fue lo que fuimos. Y entonces el Monseñor Castro, como Presidente de la Conferencia Episcopal, le decía a los señores de la FARC, señores, es por esto por lo que en el país hay tan poca confianza en la negociación y queremos que ustedes lo sepan. No mediados por los profesionales de la comunicación, no, es mediados por los pastores de la iglesia. Eso sí, que sean los pastores los que llevan el dolor de tantas víctimas. Y, en fin, qué bueno poder compartir con ustedes en otros momentos lo que está haciendo la Comisión de Conciliación por las víctimas, lo que está haciendo y quisiera compartir con ustedes cómo se va preparando la venida del Papa Juan Pablo, del Papa Francisco, ¿cuándo? En el 16, en el 17, yo no sé, pero lo que sí sé y de lo que estoy seguro es que él proponía tres temas. El primer tema es el tema de una Colombia en donde sea posible la paz. El segundo tema, las víctimas. Y el tercer tema, el Papa le decía a la iglesia, yo quiero que ustedes sean que la iglesia sea un hospital de campaña para las víctimas. Yo quiero que la iglesia sea el espacio en donde sin temores y con confianza se puedan mirar a los ojos los que están en las orillas de la confrontación, las víctimas, los victimarios. Y muchas otras cosas. Padre, la verdad, te he dicho todo, ¿no? Es decir, qué bueno, en realidad, toda la perspectiva de lo que queríamos de iniciar, de entrada, conocer en el Expreso Esperanza a propósito de la presencia y el acompañamiento tan importante de la iglesia que de suyo lo sabemos, pero que es muy bueno que nuestra audiencia lo llegue a concebir. Igual, el tema de la venida del Papa Francisco a nuevamente América Latina, a Cuba y la invitación, por supuesto, de la Conferencia Episcopal Colombiana, en fin. En últimas, ¿cuál es la conclusión de esa visita o por lo menos dónde van los avances? ¿El Papa viene? ¿El Papa se acercará a la mesa de negociación? ¿Estará la iglesia colombiana allí? Esa respuesta no se la puedo dar porque se la daría igual que la dan muchos medios de comunicación con muchas mentiras y hasta que el Vaticano y el Estado del Vaticano y el Estado de Cuba no confirmen nada se puede decir. Correcto, entonces queda muy claro que vamos a estar pendientes a la espera de más datos. Muchas gracias por hoy. Este es el informe que presentamos aquí de la Conferencia Episcopal con el Padre Darío Echeverry González. Se informó para Expreso Esperanza Alberto Ponce. Buen viaje, Monseñor Darío. Éxitos en su gestión de paz. Y bien, mis amigas, mis amigos, así llegamos a un nuevo puerto en este viaje del Expreso Esperanza. Hasta aquí esta emisión del Expreso Esperanza, un viaje por la Colombia que vive en los rincones de nuestras selvas, llanos y montañas. Esa Colombia que ha sido tantas veces ignorada pero que gracias a ella se ha mantenido en pie la nación y que hoy se hace escuchar recorriendo el país en el Expreso Esperanza. Escríbanos a info arroba zipaz punto net comuníquese con www.zipaz.net Somos la radio comunitaria en asocio con la unidad para las víctimas. Expreso Esperanza Director Mauricio Beltrán Quintero Jefe de Redacción Alexander Roa Coordinador Nacional Fernando Tibaduiza Jefe de Comunicaciones de la Unidad Karen González Presentadores María Elvira Arboleda y Alexander Roa Periodistas Jorge Peñuela Clara Inés Cárdenas Edier Murcia Edición John Martínez y César Martínez con el apoyo de los radialistas comunitarios de toda Colombia. Y así hemos cumplido con un nuevo recorrido en el Expreso Esperanza. Espere nuestro nuevo viaje por los horizontes de la ilusión. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.